Hielo Hello everyone, good morning, Namaste and welcome So guys, today is Diwali, you all have to do Diwali's work So guys, I'm doing a bed sheet, so I was up in the morning, I don't know how much time I was looking at it So guys, I'm doing a job, I'm doing a job, I'm doing a job And I'm doing a job, I'm doing a job And today is Diwali, so I'm doing a vlog with me, I'll share my whole day with you So guys, I'm doing a bed sheet, I'm doing a bed sheet, I'm doing yellow color So guys, you'll get here, it's some stuff I'm doing a bed sheet, are we gonna tap the gear I'll do a bed sheet So the даful sheet is on the bed sheet, for the y online en mi trabajo yo tengo fotos y me dejaron y me dejaron y me dejaron en el día y hoy me dejaron y me dejaron y me dejaron y me dejaron y me dejaron pero esta es la me dejaron y me dejaron y dor y lograr que descargar y me dejaron condena por la por la descargar heThe husband mi por la y saluda enysgargar En el día, me quedé con el agua, yo había pensado en el agua. Después de los alimentos, yo me quedé con el agua para cocinar. Yo me quedé con el agua y me quedé en la mañana. Pero yo me quedé con el agua. Yo me quedé con el agua y la comida. Y me quedé con el agua y la comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 y 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 y, mientras que el caño de la la… A continuación, se suicidó con la telepropa con más atlas en el baile. Por eso él se ha gritando la gara. Se ve que el caño de la la defensa se cayó en el baile y el baile. A continuación es usted lo conmigo y estamos diciendo que de hacer el baile. A continuación no, suave el baile se cayó y yo un segundo, pero con la otra es suerte se cayó y se cayó y el baile al baile. Ahora tenemos el baile que voló esta. Entonces este es el dia que se Дubó que tengas perdido. Hoy estoy conmigo hoy en el baile. Después de llegar el baile. y en el día 10.30 minutos así se más no entonces ya con su esponji con su esponji con su esponji con su esponji entonces hoy día nos ha gustado mucho más disfrutando a todos los que cómo se va por favor nos vemos bye bye and take care